En Tierra de los Fuegos se podrá realizar el pasaporte italiano, lo oficializó el cónsul general de Italia en Bahía Blanca a la vicegobernadora. Celebramos esta decisión y posibilidad para quienes tienen relación directa con la comunidad italiana, seguro Urquiza. La vicegobernadora, Mónica Urquiza, recibió este viernes en casa de gobierno al cónsul general de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bassani, a quien se le declaró huésped de honor. Además, participó la Secretaría de Asuntos Internacionales, Constanza Rezone y el agente consular honorario de Italia en Ushuaia, Moreno Salvatore. Durante el encuentro, el cónsul general oficializó la entrega al cónsul honorario de una terminal de identificación y toma de datos biométricos para realizar los pasaportes. De esta manera, las y los italianos que viven en Tierra del Fuego podrán conseguirlo en la provincia. La vicegobernadora resaltó que intercambiamos experiencias y celebramos que en Ushuaia, las y los ciudadanos puedan realizar directamente el trámite de extensión por primera vez y renovación de pasaportes. Asegurando que es beneficioso porque de esta manera, quienes tienen relación directa con la comunidad italiana no tendrán que viajar a Bahía Blanca para adquirir el pasaporte. Por otra parte, la funcionaria precisó que en nuestra provincia tenemos el gran desafío que es la transición energética, hidrógeno verde y energía eólica. E Italia tiene mucha experiencia en este sentido. En este sentido, explicó que se avanzará en reuniones con distintas empresas para dialogar sobre esta temática, así como otras industrias y servicios. Finalmente, reflexionó que estamos abiertos a la recepción de inversiones y al intercambio, que es importante y nos hace crecer. En tanto, el cónsul general de Italia en Bahía Blanca, Nicolás Bassani, precisó que es la primera visita oficial que hago a la provincia y la primera, aparte de la jurisdicción, bajo mi competencia. Me encuentro hace pocos meses en Argentina. Asimismo, agradeció el recibimiento de las autoridades y la predisposición para seguir trabajando mancomunadamente. Dialogamos sobre las oportunidades culturales, así como resaltar la imagen de Italia, que es un país tecnológico avanzado, orientado a la sustentabilidad y sostenibilidad. Desarrollando diversas iniciativas, destacó el cónsul general. Cabe resaltar que la visita se realiza en el marco de los 75 años de la llegada de italianos a Ushuaia, y se encuentra llevando a cabo diversas gestiones culturales. Informó para el equipo de T2 Noticias, Nicolás Fiocchi.